Marigón 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 Oye, con esa barriga Tú no puedes vacilar Pues te la ven en la esquina Mucho antes de tú llegar Ha dicho el presidente Que uno debe rebajar Pero tú no hiciste caso Ni amarrarte los zapatos puedes Ni tampoco caminar Marigón 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 Oye, con esa manteca Marigón 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 ¡Suscríbete al canal!